Hola, hola, hola. Muy buenas, muy buenas a todos y todas, amigos y amigas de la Academia. Por fin, por fin grabamos. Por supuesto, estamos Boro y Julián, los incombustibles. ¿Qué tal, Julián? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos, inasequibles al desaliento. Y nada, oye, dispuestos a pasar un buen ratito contándoos cositas sobre lo que nos acontece en nuestra asociación, que creo que es muy importante, ya no solo incluso para, refiriéndonos al software libre, ¿no, Julián? Sino que estaríamos hablando de asociaciones vecinales, etcétera, etcétera, que tienen su labor y me da la sensación de que los tiempos que corren cada vez más importantes. Asociaciones sin ánimo de lucro, fundamentalmente. Sin ánimo de lucro, correcto, correcto. Bueno, saludar aquí a, sobre todo, Julián, verás cómo te gusta el saludo a Baltasar Ortega. O sea, Baltol, ¿quién? ¡Eh, Baltasar! Es el personaje con más paciencia. Tú has oído hablar de Santo Job en la Biblia, un señor que no sé por qué, pero tenía mucha paciencia. Tenía mucha paciencia. Bueno, claro. ¿Por Baltasar más? No nos engañes, no les engañes, que ahora es culpa nuestra. La paciencia es solo culpa nuestra. Que hemos tenido tantos problemas que estamos grabando en el último momento. Estoy corriendo que esto no se debe de hacer. De manera agónica, como siempre. Bueno, venga. Y saludar también a David. David, que siempre nos recuerda, oye, que tenéis que grabar, mira a ver qué tal. Es un cielo de persona y al que queremos muchísimo. Un saludo también, David. Bien, Julián. Tema, asociación. Ya llevamos seis años, ¿no? Andando con esto. Aprox. Pues, la verdad es que no lo sé. Si quieres, lo miro en un momento, porque no. Ha sido una perspectiva en el tiempo. Sí, nos dará una perspectiva de cuándo constituimos nuestra asociación, que fue exactamente... Voy a ver cuándo nos dieron el NIF. ¿De cuántas cosas pueden llegar a pasar en seis años? Sí, 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 sí. A ver, el primer NIF, que fue el provisional, que ahora hablaremos de las necesidades de NIF y todas estas cosas, tiene fecha 19 de septiembre de 2018. ¡Qué mayores somos! Es decir, el primer NIF, la primera reunión fue anterior, con lo cual, no sé exactamente la fecha, la podría buscar, pero debemos hacer cinco años ahora, desde la Constitución. Pues sí. Desde la Constitución, no formal, sino de la reunión constitutiva. Correcto, correcto. Cinco años va a hacer ahora. ¿Y cuántas cosas han pasado? Si el NIF es de septiembre, pues esto sería anterior. Y fíjate, han pasado tantas cosas, y además una que probablemente sea la peor para una asociación, que es la de no poder juntarnos para hablar de cosas y hacer cosas, como ocurrió con el confinamiento forzoso debido a COVID, que eso acabó con muchas asociaciones y, desde luego, nos indujo a trabajar de otra manera, como a todo el mundo, pienso. Yo creo que hubo un antes y un después en todos los aspectos laborales, asociativos, etcétera, etcétera, y precisamente esto que estamos haciendo hoy es lo que utilizábamos para todo tipo de comunicación. Además, software libre, Jitsi, maravilloso, espectacular, junto con BBB, que es el que utilizamos también en la asociación, o sea que maravilloso. Julián, es disuasorio, ¿eh? Una puntualización. La primera reunión formal de la que tenemos acta es del 22 de febrero del 2019. Si estamos en 23, tenemos cuatro años y casi cinco meses. Y algo, sí. El 19, el 4, el 23. Pero parecen más, seguro. Sí, sí, sí. Parece que sea toda una vida esto. Bueno, mira, me gustaría introducir el tema con una cuestión. ¿Realmente es necesaria una asociación que después sea muy difícil de mantener por cuestiones burocráticas o una asociación legalmente constituida? Quiero decir, registrada en el organismo oportuno, que puede ser, en nuestro caso, Generalita Valenciana, o un ayuntamiento incluso. ¿Ministerio? No, no, no. El registro es autonómico o nacional. El registro formal de asociaciones. Sí, pero me refiero a lo siguiente. Hay ayuntamientos, por ejemplo, que sí que te permiten generar una peña, una asociación para determinadas actividades y tal. Yo creo que no, ¿eh, Boro? Sí. Bueno, sí, sí. A ver, las asociaciones, para que tengan un NIF, tienen que ser asociaciones. Sí, bueno, ya sabes que tengo... Sean asociaciones festivas, culturales, no sé qué. Pero al final necesitan una asociación y un NIF. Otra cosa que puede servir en muchísimas ocasiones, depende de qué tipos de actos se vayan a realizar, es si tú lo que tienes es una peña, una coña de amigos. Exacto. Lo único que necesitan es, pues, reunirse, tomar las decisiones entre ellos sin dar cuentas a nadie ni a ninguno y con eso... A pedir a una sala multiusos que tienen muchos ayuntamientos y... Si es que le dejan una sala de multiusos a ellos o a otros, la verdad es que yo llevo mucho tiempo en el mundo asociativo, por edad, no porque sea especial ni maravilloso, sino por edad, sencillamente. Y antes bastaba con que una persona física pidiera un local y normalmente te lo daban. Hoy está... Hoy es más complicado. Yo me refería precisamente a eso. Está más complicado. Porque antes teníamos asociaciones, le llamamos asociaciones, pero collas de amigos, no estaban formalmente constituidas, que era muy fácil. Uno de ellos decía, pues, mire, vamos a hacernos una reunión para hablar sobre software libre. Le pido a tal local en mi nombre propio. Y llegaba al ayuntamiento y te lo daba. Hoy, uf, hoy te dicen... ¿Tiene usted seguro de responsabilidad civil? ¿Y tiene usted...? Y antes empieza a decir, no, espere, 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 parea y vamos a retroceder. Vamos a ver. ¿Que quiero un sitio para reunirme con mis amigos para hacer esto? Bueno, pues no. Ahora ya no es tan sencillo. Aquí lo primero sería, cuando la gente quiere hacer cosas comunitarias, reuniéndose con varios, la primera decisión que tiene que tomar es exactamente de esto que estamos hablando. O montamos una colla de amigos, una peña, llámale como quieras, o montamos una cosa que tenga personalidad jurídica. Que lo más normal en nuestro mundo es que sea una asociación sin ánimo de lucro. No una SL, ni una SA, ni nada por el estilo. Y eso es lo más normal que hacemos, que puede pasar. Y de lo que pensábamos hablar en esta reunión es de los problemas que conlleva en el momento... Vamos, hay varios hitos. Uno es el crear la asociación como tal y el obtener un NIF que es, digamos, relativamente sencillo. Porque hay muchos estatutos por ahí que se pueden copiar y modificarlos de acuerdo con lo que tú tienes. Y hay una serie de pasos. Pues hacer una asamblea constituyente, montar una junta directiva provisional, una junta que es la que monta la asociación. Y pasarlo por el registro autonómico, normalmente, o nacional correspondiente. Y que te inscriban esa asociación en el registro. Hay que cumplir una serie de normas. Te recuerdo, por ejemplo, en nuestro caso, pues nos hicieron poner un par de des por el medio. Asociación, porque no podía ser el nombre que habíamos puesto. Y al final fue Asociación de Usuarios de Geneulinus de Valencia. ¿Qué quiere decir? Fue una cosa... Deísmo. Eso se llama deísmo. Pues bueno, porque tocaba. Yo qué sé. Por lo que fuera. Sí, bueno, y me atrevería a decir, Julián, al hilo de lo que estás comentando, puntualizando, que esto es algo que parece nimio, pero que es muy importante. Porque va a marcar el devenir de la asociación y que, como eran cifras escandalosas, que el 80% de las asociaciones fracasan en su primer año de vida. Porque luego viene el problema de las manos. Es decir, con qué personas cuentas, qué proyectos quieres hacer, qué trabajos quieres emprender. Porque es que me parece primordial. Eso tú me lo has enseñado a lo largo del tiempo. El saber dónde queremos llegar y qué queremos ser. Eso es muy importante. Y eso parece que el entusiasmo a veces lo cubre todo, lo solapa todo, lo impregna todo. Pero el entusiasmo acaba cuando te encuentras tú solo haciendo cosas que deberían haber bastantes más personas. Con lo cual, si te constituyes como una asociación legalmente constituida, valga la redundancia, pues tienes también una serie de obligaciones éticas, físicas, morales, de financiamiento, etcétera, etcétera. Mientras que con una colla, con quedar en un bar o en la sala multioso del pueblo que corresponda, si es que la siguen dejando, tienes suficiente. Mira, yo, volviendo un poco a lo que estaba diciendo hace un momento, creo que hay una serie de hitos que se van cumpliendo y que forman paquetes. Forman paquetes. Es decir, tú, para que seas una asociación, necesitas un paquete que se compone de esos estatutos, esa asamblea donde se aprueban los estatutos, esos trámites de presentación al registro normalmente autonómico correspondiente, esa obtención de un NIF que primero será provisional y luego será definitivo, abrirte una cuenta bancaria porque difícilmente vas a poder cobrar cuotas y cuadrarlo vía caja y luego necesariamente sacarte un certificado digital de representación de la asociación porque ya no se puede hacer ningún trámite oficial delante de ningún sitio si no tienes un certificado digital. Eso forma una primera parte que es, en mi opinión, a lo mejor es por los años que llevo, es relativamente fácil de manejar porque solo hay que aprenderse los tres o cuatro autotocos de cómo se convoca una asamblea general, de cuánto plazo hay que convocar la asamblea general, de cómo se hace el acta y de cómo se comunican los cambios de junta directiva al organismo correspondiente donde se lo haya registrado. Yo he de decir, a modo de ejemplo, que aunque sean poca gente, nosotros, yo personalmente he sido de asociaciones, que teníamos siete miembros o seis miembros solo, legalmente constituidas, y que tenían que tener por estatutos presidente, secretario, vicesecretario, vicepresidente y tesorero. La directiva era de la masa social. La directiva era casi la asamblea, lo único que hacíamos, creo recordar que era cada dos años lo que decían los estatutos, que teníamos que elegir a la junta directiva, pues cada dos años elegíamos a la junta directiva, cambiándolo. El que era presidente pasaba a ser tesorero, el que era tesorero pasaba a presidente, y así, y nos arreglábamos. Eso es, para la gente a la que nos estamos dirigiendo en esta grabación, es relativamente sencillo. No es muy complicado, y cualquiera con unos mínimos conocimientos o preguntando a gente que tenga de nuestro entorno, no hace falta preguntar a un profesional y pagarle, que tenga unos mínimos conocimientos es más que suficiente. Eso sería un hito importante, para tener una asociación legal. Luego, los hitos que vienen después son, el hito que viene después es el tema de la financiación. Ahí se empieza a complicar todo. Ahí se empieza a complicar. Vamos a hacer un árbol de decisiones. Si la financiación es exclusivamente con las cuotas de los socios, no problema. Nada, cero problema. ¿Tanto entra, tanto sale? Tanto entra, tanto sale, no hay que darse de alta en Hacienda, no hay que ingresar nada en Hacienda, no tienes que darte de alta en ningún otro registro, te limitas a hacer tus cuentas, a probar tus cuentas anuales de tanto he gastado y tanto he ingresado a final de año y se acabó la historia. A final de año o en el periodo que corresponda. Creo recordar que obligatoriamente es no más de un año. No tiene por qué coincidir con el año natural, aunque casi todo el mundo las hace coincidir con el año natural. Si la financiación es eso, también es soportable, llevable, por parte de los pocos o muchos socios que sean. Donde ya es un mundo absolutamente aparte, hablando de… Porque estamos hablando, no estamos hablando de llevar una web, que ya hablaríamos, de cómo comunicarnos con los socios, que es otra historia. Estamos hablando de las obligaciones fiscales y documentales de las asociaciones. En el momento en que tú tengas algún ingreso que no sea vía subvención, subvención directa, sino que sea vía convenio, que tienes que emitir una factura, ya la hemos liado. Entonces sí que la hemos liado absolutamente. Y si además, como es lógico, vas a hacer eventos donde tienes que pagar gastos o remuneraciones o lo que sea a ponentes, ya el lío es, todavía si cabe, mayor. Porque, por resumirlo, tenemos las mismas obligaciones documentales y fiscales en una asociación que en una sociedad anónima o en una sociedad limitada. La mayor parte de las sociedades anónimas y limitadas. No el corte inglés o cualquier otra gran multinacional, porque tiene que presentar unas cosas específicas, pero sí, pues yo qué sé, el carpintero de al lado de casa, el que tiene vidrio en frente, el mecánico de al lado, que es una sociedad, es decir, una personal jurídica, porque al final tienes que presentarlo todo exactamente igual. Impuesto de sociedades, IVA, IRPF, el registro de las cuentas anual, todo exactamente igual. ¿Qué hemos sufrido nosotros en Geneulinus Valencia, en la asociación, en nuestras propias carnes? Pues que, aun poniendo la mejor de las voluntades, se nos escapa. Se nos escapa, sí. ¿Por qué? Por un lado, la legislación es muy cambiante y hay que estar al loro de ella. Los impresos que hay que rellenar, PALIVA, PALIRPF, son complicados, difíciles. Disuasorios, directamente. Disuasorios. Hacer un impuesto de sociedades es de un experto fiscal, pero de un experto, alguien que sepa. Con lo cual, te ves obligado, o nosotros al final nos hemos visto obligados, a contratar a alguien. Que es lo que... La contrapartida de contratar a alguien es que no te van a cobrar un euro al mes, ni diez, y por tanto, has de financiarlo. Por narices tienes que financiarte con eventos, con todo. O con cuotas. O con cuotas que sean para gente muy dispuesta a ayudar a la asociación. No con cuotas casi o cuasi simbólicas como las que tenemos nosotros. Sí, Julián, si me permites, fíjate, además de lo que estás comentando de, pues nada, tener que sufergar estas cosas en nuestro caso, como es el ejemplo que estamos poniendo, pues también tenemos una serie de servidores, VPS, tenemos unos gastos, no son muchos, pero realmente con cuotas te llega justo, lo podemos superar, pero el problema también está cuando quieres emprender otro tipo de actividades, el tener un pequeño fondo para poder acometer determinadas cuestiones. Por ejemplo, editar libros, etcétera, etcétera, como hicimos con la visita de Richard, etcétera, etcétera. Entonces, al final todo se va complicando un poquito más de la cuenta, porque ya no es aquello de las gallinas que entran por las que salen, no. Ya estamos hablando de otro tipo de cuestiones. Pero fijaos hasta qué punto, esta anécdota siempre me gusta recordarla, Julián. En la relación con la administración, el sinsentido de muchas de las relaciones con la administración, como que tú mandes un documento digitalmente y el funcionario de turno se lo imprima para poder hacerle una entrada, luego lo vuelve a escanear y te lo vuelve a mandar. O sea, cosas, y tú firmando con un certificado digital. Perdona, él firma con un certificado digital, como es el caso de nuestros estatutos, que se enviaron digitalmente, pero los escaneó y los incluyó como un PNG o como un JPG, seguramente. Con lo cual, claro, los estatutos pesaban lo que no está escrito. Pesaban más que un trasatlántico. Pesaban menos en papel. Se trataba de ponerlos directamente en una firma. Pero bueno, esa es otra historia que no es solo de las asociaciones, es de cualquiera. Sí, yo creo que es extensivo a toda relación con la administración, al final. O a casi todas, seguramente. Afortunadamente las cosas están cambiando, y sí que es verdad que cada vez es todo más eficaz, que sí que es cierto que requiere una curva de aprendizaje importante, pero tampoco estamos hablando de cosas habituales en la ciudadanía. Estamos hablando de sociedades y eso, de asociaciones, y eso es diferente. Eso requiere, tiene unos requisitos cada vez más importantes. Por ejemplo, la necesidad de constituirte como asociación jurídica es prácticamente imprescindible si quieres solicitar un local para hacer una actividad. Hoy por hoy, y era el motivo de conversación al principio, aunque un pueblo pequeño tenga una sala multiusos, que lo mismo sirve para hacer bautizos, que comuniones, que tal, en el momento que empiezas a meter gente dentro de un local y hace falta un seguro de responsabilidad civil, por ejemplo, por ejemplo, y te lo exigen. A nosotros, en algunos de los sitios donde hemos pedido locales, nos lo han exigido. Y en otros, no sé si no nos lo exigen, o es que saben, porque en algún momento se lo hemos facilitado, que lo tenemos. Sí, claro, claro. Pero estamos hablando, eso está íntimamente relacionado con la financiación, que es lo que decíamos antes. Es decir, que al final del todo es los euros. Los euros que seas capaces de ingresar para hacer lo que sea. Porque en nuestro caso teníamos, como bien decías tú, los servidores, el seguro de responsabilidad civil, como gastos imprescindibles, sin ellos no podíamos hacer nada, absolutamente nada. Eso ya para empezar necesita eso. Claro. Y eso para empezar es otra de esas decisiones que marca Nitos, y es, nosotros tomamos una decisión en su momento de que la cuota sería cuasi simbólica. Hay otras asociaciones que deciden que no, que la cuota tiene que ser la suficiente como para pagar sus actividades ordinarias, que han hecho en un presupuesto anual y han dicho tanto de responsabilidad civil, de seguro, tanto de servidores, tanto de publicidad, tanto de lo que sea, han hecho eso y han dicho ¿cuántos socios somos? Pues 30. ¿Y cuántos preveemos que vamos a ser? Pues 40. Pues salimos a tanto para el año en curso o para el próximo año. Y a tanto salimos. Y vamos a hacerlo. Porque recuerda, Boro, que al principio del todo la reedición del libro de Richard Stallman, los billetes de Stallman. Fue un montón de dinero. Fue un montón de dinero y se hizo con préstamos individuales de los socios. El servidor monstruoso cuando hicimos la videoconferencia con Richard que necesitamos un servidor potente. Sí, sí, pero todo se hizo con préstamos. Al principio todo se hizo con préstamos. De hecho, el asesor que ha hecho las cuentas no acababa de entenderlo. Dice, ¿pero cómo pagasteis tanto? Hombre, pues teníamos que hacer préstamos. No eran cuotas, eran préstamos. Yo supongo que esto que estoy contando a mucha gente le sonará de otro tipo de asociaciones. Pero bien está que en un evento como el Academy se tenga en cuenta que, al menos en España, hay que ir tomando esas decisiones de si legalizas o no legalizas, que es la primera, que es un sí o sí. Y el segundo, cómo eliges tu fuente de financiación. Si es solo por subvenciones, porque lo tienes hablado. O si va a ser firmando convenios, obteniendo patrocinios, teniendo que emitir facturas. Porque el momento que emites una factura ya estás en otro mundo. Efectivamente. Y eso es algo que hay que tener perfectamente claro. Nosotros, aunque somos una asociación pequeña, pero la verdad es que es compleja en su funcionamiento porque recibimos... beneficio económico por realizar determinadas actividades, como pueda ser el frisol, como pueda ser charlas, etcétera, etcétera, de todo tipo. También pagamos a ponentes, con lo cual, lógicamente, tienen que desplazarse. Son seres vivos que se nutren y todas estas cosas y tienen que justificarse en sus casas y tal. Entonces, también hacemos una aportación económica a los ponentes. Pagamos servidores fuera de España, que aunque están dentro de la Unión, están fuera de España. Y eso también tiene otro tipo de nivel contributivo. Pero digamos la verdad, por precio. Sí, por precio. Porque la diferencia es... Bueno, no, tampoco me hace curiosidad, pero la diferencia es abismal. Abismal, abismal. Estamos hablando de cosas verdaderamente sorprendentes. Claro, pero en nuestro caso, hemos de decir que tenemos la suerte de que hemos tenido administradores de servidores a lo largo del tiempo... Mucha suerte. ...de mucha calidad. Si tuviera que administrar esos servidores, no habría asociación. No habría asociación. Ya te lo digo yo. Efectivamente. Entonces, la necesidad de tener un gestor, un gestor externo, es muy importante porque, fijaos hasta qué punto, el realizar un balance de cuentas de determinados periodos de tiempo se puede hacer verdaderamente imposible, Julián. Quizá el presentar un balance exhaustivo que digas, ostras, esto... No, es que es todo muy complicado. Es que no solo es un balance... Se hace muy complejo, ¿eh? No es aquello de que enseñas un papel a una asamblea y dices, mira, esto entró, esto... No, no, no. No se trata de eso. Mira, hay que tener en cuenta una cosa que es importante. Si eres honrado con la gente de la que tú estás manejando como sea su dinero, no basta con hacer unas cuentecitas y ya está, y presentarlas. No, 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 no. Porque se ha de valorar, que es muy importante, qué riesgos tienes en el aire que puedan representar un riesgo para la siguiente junta directiva o personas que tomen eso. Si tienes un riesgo porque no has presentado el impuesto a sociedades o no has presentado el IVA a tiempo o tienes una multa pendiente o no has presentado las cuentas en el registro correspondiente, todas esas cosas, si quieres llevarlas bien, pues a nosotros, desgraciadamente, el aprendizaje está siendo largo y doloroso, muy doloroso, muy doloroso. Y tú hablabas de que se pueden generar ingresos, pero también hay una cosa que cualquiera de los que... mucha de la gente que está en la academia y que organiza otras cosas sabrá y es que cuando generas ingresos es muy duro porque normalmente hay que perseguir esos ingresos. No es una mera conversación que te reúnas con alguien y diga mañana por la mañana tengo un contrato, lo firmamos y se acabó. Lo normal no es eso. Eso es la excepción de las excepciones. Lo normal es que haya un expediente, que pase por muchas manos, que lo tengas que seguir, que se alargue en el tiempo, que luego el pueblo llegue o no llegue, que estés con la incertidumbre de que has tomado decisiones económicas en base a que te han dicho que pero todavía no te ha llegado. Es decir, que eso... Mira, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, Julio, cuando vino Richard, cuando trajimos a Richard aquí a Valencia, eso fue un desgaste psicológico, físico de todo tipo, porque fíjate, hay que hay unos billetes de avión, hay unas... Pero, Gordo, perdóname, cuando no trajimos a Richard... Cuando no trajimos, es que aún fue peor. Pensábamos traer a Richard. Y diez días antes tuvimos que anularlo todo. Sí, por el bienestar, por el bien de Richard, sobre todo... Diez días antes. Por cuidarlo, por cuidarlo, sí. No, no, de hecho lo anulamos... Es una situación muy complicada. Sí, sí. De hecho, lo anulamos, Boro, antes de que ninguna autoridad dijera nada. Cierto, cierto. Cierto. Lo anulamos de modo propio. Cierto. Ya vimos que la cosa no estaba nada clara. Aún se realizaban eventos por muchos sitios y todo esto, por no hablar de fútbol y todo esto. En Valencia fallas. En Valencia había más letás. Y nosotros ya lo habíamos anulado. Es así. Tomamos la decisión sorprendente para muchos de decirle... Ya embarcados en un evento de este tipo, teniéndolo todo organizado, teniendo relación con la administración para recibir una subvención para poder realizar el evento. Todo, todo, todo lanzado y no... Le dijimos a Richard que no viniera. Eso, al final, si no tienes un pequeño fondo, un pequeño músculo financiero, no puedes hacerlo. Entonces dices, sí, vamos a hacer esta actividad. Vale, muy bien, muy bien. Pero te vas a encontrar ya en circunstancias normales con la incertidumbre, como tú decías, de una administración en la que pasa por un secretario los documentos de entrada, por un organizador, por la administración económica del local, en nuestro caso, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Es que... Es que es muy difícil. Es muy difícil. Si tú tienes un músculo financiero sobrado, dices, bueno, oye, voy haciéndole frente a todo. Pero si luego, al final, dependes de eso y tienes que rendir cuentas en una asamblea, la cosa se complica mucho, ¿eh? Porque al final hay responsables de todo esto, quiero decir. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, somos muy austeros. Muy austeros, sí. Quiero decir, nosotros somos una asamblea austera, que vamos buscando el euro por todos los sitios. Que si le podemos sacar a alguien algo de voluntariado en vez de pagarle, diciéndolo claramente, lo decimos. Y que cuando tiene que ser pagando, pues mira, no nos ha quedado más remedio y lo buscamos. Pero lo buscas entre tu propia gente como parte de ese elemento. Pero yo, para todos los socios de distintas asociaciones, lo que me gustaría, porque creo que estamos ya más o menos en lo que nos ha andado de tiempo, por ahí, por ahí. Treinta minutos llevamos. Vale. Cuarenta y cinco. Lo que nos gustaría, lo que me gustaría es que, y eso, creo que todo el mundo, o casi todo el mundo que trabaja en asociaciones lo sabrá. O que trabaja en asociaciones, no. Que trabaja en la junta directiva o tirando del carro de las asociaciones. Sabrá es que hay una parte de la gente de las asociaciones que se pasa más tiempo realizando todas estas gestiones que parecen invisibles de cara a la masa social y de cara al público que lo ve. y se dedica más tiempo a realizar todo eso que a lo que son los fines de la asociación como tal. Y entonces, la gente que está en la sala de máquinas en la trastienda, por ejemplo, como es mi caso, por ejemplo, pues llega un momento que está muy frustrado. Es que casi todo lo que hago es sala de máquinas. Es que no veo, no salgo arriba del barco a ver cómo avanzamos. Ni a que me dé el sol, ni la luz. Estoy en la sala de máquinas. Sí, y eso es duro y desafortunadamente en todas las asociaciones hay gente que se dedica a eso o que está dispuesta a dedicarle X años o X meses o una temporada a eso porque sin eso no hay asociaciones. No hay asociaciones. Y yo qué sé, ya en Valencia no voy a dar nombres, tampoco me han autorizado, pero en Valencia durante años hasta la pandemia se han realizado eventos donde habían en tres días 30 y 40 ponentes que se han ido a hacer puñetas porque se han cansado los organizadores porque al final eran, bueno, sobraban con muchos dedos en una mano de los que se lo curraban durante todo el año y llega un momento que la gente dice hasta aquí hemos llegado. Entonces, la gente que se mete a las asociaciones tiene que ser consciente de que no solo tiene que pagar su cuota mensual y asistir a aquellos eventos o actos que organiza la asociación y que le interesen, sino que tiene una parte que tiene que intentar sacar de su tiempo que todo el mundo lo tiene limitado para ayudar en esa sala de máquinas de la asociación. De hecho, todo lo que hemos hecho hasta ahora es un trabajo subterráneo, invisible, no se ve. Parece, mira, Ñolinus Valencia han quedado, sí, pero es que para quedar que si el cartelito, que si negociar con quien sea, que si el local, que si... No es tan sencillo y eso nunca se ve. Nunca, nunca. El ponente, cuando puedes, cómo te viene bien, lo cuadramos con el local, no lo cuadramos, todas esas cosas. Bueno, que mucha gente sabrá. Sí, claro. Mucha gente conozca. Y que, bueno, que es así, que no hay... Yo llevo muchos años, yo tengo la suerte, creo que GENE Ulinus Valencia tiene la suerte de tener un jubilado, pero claro, yo me pongo en el lugar de la gente que tiene su vida tan tasada, tan medida y con tantas actividades, que me parece un atrevimiento decirles, ¡Ey! que tienes que dedicar un tiempo a la sala de máquinas de, yo qué sé, SCA de España. Me parece un atrevimiento que no siento tan tasado y tan medido que es muy difícil. Sí, por eso os... Todo esto para poner valor a los jubilados, que es lo que... Ahí estamos, ahí estamos. Es para lo que estoy aquí y es para lo que estoy aquí. Claro que sí. Hombre, de hecho, os sorprenderá en alguna ocasión, quizá, habréis tenido contacto con algún tipo de asociación que tienen unas jerarquías muy férreas, muy establecidas, con unos... Yo, por ejemplo, estoy en el mundo fallero y sí que es un mundo muy particular porque está... Hay una organización superior a las asociaciones culturales que son las fallas que también vigila sus intereses de contenidos, de... Sobre todo, pues, temas de copyright y todo esto que Junta Central Fallera hace un trabajo ímprobo. Pero hay unas jerarquías muy estrictas. ¿Pero por qué? Precisamente por eso, para responsabilizar de cada una de las áreas de trabajo en estas asociaciones tan grandes. No penséis que en una asociación pequeña es menos importante porque al final si el señor jubilado se tiene que encargar de hacer el cartel, de entablar relación con el local que nos cede el espacio, de todo esto, pues al final este señor se cansará y dices, bueno, pues, ¿quién se encargaba más? No, es que no ha venido, es que no ha podido, es que no. Quiero decir, no funcionan las cosas así. Cuando se hace una asociación hay que ser muy consciente de que tienes una responsabilidad porque si no, al final se acaba encargando la misma persona siempre de todo o las mismas personas y eso es algo muy amargo de admitir porque cuando desaparece esa asociación encima igual hasta tiene mayor parte de culpabilidad esa persona que ha estado en la sala de máquinas que cualquier otro que no lo ha estado. Permíteme, pero hay una cosa que todo el mundo que esté en una asociación debe tener en cuenta y es que si la asociación está legalizada y ha entrado en todo ese mundo de emitir facturas de bla de hacer impuestos a sociedades siempre queda la opción de hibernarla de decir me doy de baja en todo lo que tenga que ver con Hacienda cuando acabe el ejercicio en curso y ver no la asociación porque no tengo gente y a ver si conseguimos tener gente o tener recursos para poder hacerlo. Y si no puedo estar un par de ejercicios o tres o cuatro intentándola así hasta que decida disolverla porque disolver una asociación también conlleva unos trámites burocráticos de liquidar su patrimonio de que el patrimonio vaya a donde figura en los estatutos y tal pero ponerla en hibernarla yo en concreto alguna asociación ahí en el barrio donde vivo que está hibernada ya un par de años pendiente de que si alguien o alguien es en algún momento quieren tirar del carro que esté abierto para que se hagan socios y tienen del carro no tienen que empezar desde cero que eso sí que es subir una montaña eso sí que es subir una montaña y entonces yo creo que puede quedar el sabor después de esta conversación que estamos teniendo de que entonces ostras te lo estáis pintando muy negro ¿no? porque probablemente no merezca la pena sí que merece la pena y siempre que puedas hay que hacerlo el tejido asociativo es tremendamente importante en una sociedad nosotros por ejemplo difundimos el software libre que además es un bien para la ciudadanía porque el software libre lo que hace lo que hace es generar generar o crear ciudadanos más seguros más libres y menos sometidos a poderes ajenos a su voluntad multinacionales del sector de la comunicación etcétera etcétera nuestra labor es muy importante y sin este tejido asociativo seguramente Julián no tendríamos nadie que difundiera en escuelas de manera externa nadie que ofreciera maneras de subsistir a sectores sociales más desfavorecidos hablando de otro tipo de asociación de barrio por ejemplo suministrando comida ropa etcétera 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 es muy importante que existan las asociaciones y sí es duro es complicado a veces es genera desasosiego genera frustración como bien decías pero una sociedad sin este tejido asociativo es una sociedad condenada una una nación un país un continente sin sociedad civil lo que se llama sociedad civil organizada es algo destinado a que todas las decisiones se tomen como dientes de sierra ahora gobierna A y dice que esto no vale ahora gobierna B y dice que esto vale cuando digo gobierna me refiero a todos los niveles desde el ayuntamiento el organismo público autonómico local europeo me da igual ¿qué es lo que garantiza que eso no vaya tan así y no haya tan así tan en dientes de sierra pues en mi opinión que haya una sociedad civil potente que sea capaz de ir poniendo claro no solo nosotros estamos en el software libre y en KDE pues están también en este rollo pero bueno hay asociaciones deportivas cívicas de transparencia de ayuda humanitaria de ayuda humanitaria hay miles y miles y miles de asociaciones fijaos es importante Julián si me permites en estos tiempos de confinamiento que tuvimos y todo esto la importancia que tuvieron las asociaciones grupos de trabajo makers de ayuda social gente mayor que no podía bajar a la calle ni siquiera comprar medicamentos por su estado de salud simplemente porque era un riesgo extremo eso algunos lo conocemos bien y te das cuenta de la enorme cantidad de gente que necesita de este tipo de actividades que las precisa que es absolutamente imprescindible para continuar con sus vidas en aquel momento ¿vale? simplemente por eso yo creo que ya merece la pena este tipo de iniciativas por supuesto en lo que nos atañe al software libre fíjate con todas estas grandes multinacionales corporaciones metiéndose en la vida de la ciudadanía sobre todo de nuestra ciudadanía más joven lo importante es que lo importante que es que difundamos estos valores de libertad y de seguridad en una sociedad que cada vez además está más informatizada más iaizada ¿vale la palabra? iaizada que eso es un tema que también tiene mucha tela detrás porque yo creo que al final han encontrado la manera de volvernos al redil a los que empezábamos a considerar que por ejemplo las redes sociales eran malas y sin embargo estamos metiendo toda nuestra información en chats de IAS que no son más que inmensas máquinas recolectadoras de datos en fin es otro tema bastante denso para otra académica yo me gustaría hacer una reflexión que es no es la primera vez que lo hago que hablo de ello y es que uno de los objetivos de Geneulinus Valencia de la asociación siempre fue el ser paraguas de iniciativas de eso que hablábamos al principio de las de las peñas o las collas de amigos pues alguien que monta una peña de amigos a 100 kilómetros de Valencia y que necesita hacer un acto de software libre y que dice es que no tengo es que no sé cómo hacerlo pues para eso tenemos la asociación si eres socio si estás con nosotros si eres partícipe de nuestros principios lo podemos hacer hazlo así yo uno de los valores que defendemos siempre en el software libre es la cooperación y yo siempre me he hecho la pregunta si no necesitamos una asociación paraguas que nos vaya un poco que pudiéramos estar algo así como federados en esa asociación de manera que cada federación tuviera sus propias actividades pero todo el paraguas legal burocrático la cobertura jurídica que es capaz de la cobertura jurídica y burocrática y estuviera más amplia que una asociación de Gene Eulinus Valencia que tiene socios de media España porque parece que no hayan más asociaciones legalmente constituidas yo no sé y sería importante porque se nos llena la boca de cooperación pero luego cooperamos pues con estas cositas con estas cositas sí, sí es verdad es cierto es cierto se multiplican actos que están un poco deslavazados en paralelo actividades en paralelo etcétera sobre todo en paralelo hay actividades ahora se está haciendo en Valencia una actividad de recopilación de software libre para para educación que bueno yo no voy a a mí me ponen los pelos de punta porque hay muchas cosas hechas de muchos años y por mucha gente de mucha valía como para que ahora se pongan a inventar desde cero cosas entonces yo lo que le pido a los que nos escuchen en la academia es que en algún momento tendremos que plantearnos el tener un paraguas un poco un poco más manejable y que no tenga que ser cada sociedad que se lo maneje que unifique o que juntos somos mucho más fuertes yo ya sé que esto es muy fácil de decir y muy 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 difícil de hacer porque cada uno queremos estar en nuestra casa y en mi casa mando yo y se acabó la historia yo lo entiendo pero por otro lado no puedo dejar de tener esa contradicción y de pedirle a la gente que piense en esa contradicción a ver si encuentro alguna solución pues bien creo que hemos llegado al final de nuestro de nuestro espacio y bueno por mi parte Julián quisiera agradecer a la comunidad de KDE que es espectacular es espectacular activa ofreciendo un producto de una calidad extraordinaria cada vez mayor y sobre todo con un estado de salud tremendo porque el evento los eventos estos que realizan primero no son nada fáciles de hacer segundo están muy bien hechos muy bien hechos no solo no son fáciles sino que además encima lo hacen muy bien y de verdad yo no conozco ningún caso de la comunidad KDE que no sea entusiasta y que apoye muchas actividades en nuestro caso Baltasar es socio de la asociación y David y David y de verdad que no podemos tener un orgullo mayor pues nada Julián gracias aquí lo dejamos muchas gracias continuadas y de fuertes que merece la pena saludos gracias y saludos nos vemos a ver si nos vemos por Valencia eso eso un abrazo otra vez eso otra vez gracias